Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Día Deportiva, el día de hoy sábado 10 de febrero del 2024 poniendo este día en manos de Dios y agradeciéndole como siempre por poder estar aquí nuevamente trayéndoles el contenido familia, el día de ayer nos fue excelente por aquí de 5-5 y Venezuela quedó campeón felicidades a todos los venezolanos, a mí incluyéndome, felicidades también a República Dominicana por el buen partido que se jugó el día de ayer, igualmente Venezuela quedó campeón y ganó la Serie del Caribe el día de ayer muy feliz, muy contento por nuestra nación, muy feliz también por el partidazo que se jugó el día de ayer contra República Dominicana, pero ganaron los míos, ganó Venezuela y estoy muy contento fíjense que ayer varias personas me comentaron el video mamando gallo, haciendo como burla diciendo que Venezuela no ganaba el día de ayer y yo a todos les respondí que gane el mejor que gane el mejor, mucha suerte para todos, para los dos equipos y bueno el día de ayer estuvo ganando Venezuela 3-0 en un partidazo y así nos terminamos llevando la victoria el día de ayer el equipo de Tiburones de la Guaira frente a los Tigres del Licei pero eso no es todo porque por aquí bueno nos fue excelente, estuvimos indicando 5 pronósticos y los 5 lo estuvimos acertando, indicamos Panamá a ganar su partido temprano estuvieron ganando 5 por 4, indicamos la alta entre Filadelfia y Atlanta a más de 241 estuvieron haciendo 248, se estuvo dando, indicamos la baja entre Toronto y Houston bueno una super baja, que clase de información, indicamos la Guaira y indicamos Venezuela a ganar y a quedar campeón, estuvieron ganando 3 por 0 y por último estuvimos indicando el equipo de Edmonton a ganar en tiempo reglamentario que estuvo ganando 5 por 3 de 5-5 el día de ayer por aquí seguimos bendecidos, seguimos agradeciéndole a Dios y seguimos con los pronósticos ganadores en nuestro grupo VIP por supuesto que seguimos la racha ganadora nos trajimos dos de los favoritos de YouTube, los llevamos al VIP porque nos gustaban mucho la alta de Atlanta y Filadelfia con Edmonton a ganar en tiempo reglamentario una cuota 2.5 que estuvimos acertando cómodamente el día de ayer de 2-2 por nuestro grupo VIP ya que también estuvimos compartiendo información de la serie del Caribe recuerda que puedes ingresar a nuestro grupo VIP escribiendo al más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8 para recibir toda la información y no te quedes por fuera vamos a seguir la racha, vamos a seguir sumando así que escríbenos para que ganes con nosotros más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8 y bueno ya dejando de lado la emoción de la serie del Caribe dejando de lado, bueno, ese increíble partido pasamos con la NBA el día de hoy el equipo de San Antonio visita al equipo de Brooklyn Brooklyn el día de hoy que es favorito dando una línea de menos 4.5 se enfrenta a San Antonio uno de los peores equipos de toda la NBA y voy a ser breve, no voy a alargarme mucho con esta explicación Brooklyn sí es cierto que tiene un récord negativo pero creemos que tiene mucho más para competir que el equipo de San Antonio tienen un equipo mucho más competitivo y creemos que el día de hoy deberían de estar ganando su partido y muy cómodamente juegan en casa, otro punto más a favor así que vamos a jugar al equipo de Brooklyn Moneyline es un macho de menos 170 así que no vamos a dar ventaja el día de hoy con Brooklyn Brooklyn a ganar en el Moneyline como nuestro primer favorito del día de hoy pasamos así con este partidazo el equipo de los Bulls de Chicago visita al equipo de Orlando Magic un récord parecido pero el récord de Orlando está un poco superior 28 ganado y 24 perdidos se enfrenta a Chicago quien tiene 25 y 27 un partido muy llamativo el día de hoy ya que cualquiera de los dos conjuntos podría ganar este partido el equipo de Chicago es favorito dando una línea de menos 4.5 y es el que nos está gustando el día de hoy creemos que están jugando en un mejor momento creemos que son un poco más consistentes que el equipo de Chicago y creemos que el día de hoy deberían de estar dominando ya que juegan en casa vamos a comprarle dos puntos al Rulain está a menos 4.5 vamos a dejarlo en menos 2.5 para que el equipo de Orlando tenga que ganar por tres puntos o más y es nuestro segundo favorito del día de hoy y pasamos así con el último favorito del día de hoy el equipo de Houston visita al equipo de Atlanta el día de hoy Atlanta juega como local y el día de hoy Atlanta es favorito el día de hoy Atlanta es favorito dando una línea de menos 4.5 la alta y la baja está en 242 puntos también nos está llamando bastante la atención la alta ya que este equipo de Atlanta sigue jugando para alta sigue dando alta siguen haciendo muchos puntos así que la alta anotación debería de darse cómodamente pero eso es una observación que les estoy regalando por aquí ya que nuestro favorito del día de hoy en este encuentro va a ser el equipo de Atlanta igualmente vamos a comprarle dos puntos para que quede menos 2.5 y el equipo de Atlanta tenga que ganar por tres puntos o más Atlanta menos 2.5 será nuestro último favorito del día de hoy llegamos así al final de este video agradeciéndole a Dios como siempre agradeciéndoles a todos por estar aquí un día más recordándoles que pueden dejar su me gusta ya que estamos trayendo una información de calidad suscríbanse que vamos a seguir con esta super racha ganadora y también recuerden que pueden ingresar al VIP escribiendo al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 está a punto de llegar la MLB y la estamos esperando con ansias muchas gracias a todos por ver y nos vemos mañana por este canal un saludo y me gusta y pues y Gracias.